Pero en el entrenamiento sí tienes un equipo que te soporta y es súper importante el compañerismo y el hecho también de la competencia sana, ¿no? Porque al final tú estás con un grupo y estás con personas que están a tu lado y siempre vas a querer estar mejorando, ¿no? Sí, es súper importante el tema de las métricas, el seguimiento en las métricas porque al final, o sea, algo que tú puedes medir lo puedes mejorar, ¿no? Si tú no puedes medir algo va a ser difícil que lo mejores, ¿no? Entonces es un tema de compromiso y es un tema de disciplina que al final te va a retribuir, ¿no? Muy buenos días. El día de hoy tenemos un invitado especial, le vamos a Renzo Bartra. Vamos a mezclar el día de hoy el mundo del deporte con los datos. Renzo Bartra es gerente general y coach de 42.195 Running Club. Bienvenido, Renzo. Gracias, Johnny. Gracias por la invitación y atento y dispuesto a conversar de la pasión de los datos en la corporación y en el deporte para lo que se necesite. Gracias, gracias, Renzo. Justamente combinar el deporte con los datos no es tan usual. Ahora, últimamente, pues se trabaja casi todas las disciplinas con datos. Con datos y nada, quería que nos cuentes un poquito sobre tu trayectoria, cómo empezaste en el deporte y también cómo empezaste, cómo empezó tu iniciativa de utilizar los datos en general en las actividades, en la disciplina que estás realizando. Claro que sí. Bueno, deporte, que tengo uso de razón. Comencé a nadar, a jugar fútbol, he hecho muchas disciplinas deportivas, ¿no? En razón de que mis padres me inculcaron eso desde chico en academias de las distintas disciplinas. Y nada, desde el colegio también, ¿no? Participábamos en natación, en la de cobre, en fútbol y de alguna manera mi vocación iba por ahí, ¿no? Inclusive en estudios vocacionales también se me orientaba un poco a lo que eran fuerzas armadas por el mismo hecho de que se me vinculaba mucho el deporte, ¿no? Básicamente. Y nada, o sea, siempre he estado presente en mi vida el deporte y he trabajado siempre en el área comercial de distintas organizaciones. He trabajado en distintos rubros, en banca, en consumo masivo, retail, telecomunicaciones, minería, inmobiliario, ¿no? Yo creo que he trabajado en diversos sectores corporativos y eso creo que me ha dado un panorama amplio de cómo se puede manejar también un sector, un rubro, un negocio, ¿no? Porque definitivamente si es que venimos del mundo corporativo, la data y todo lo que es información, análisis y todo viene por default en estas compañías, ¿no? Entonces todo eso lo trasladé después a lo que hago ahora, ¿no? Recuerdo siempre que cuando trabajé en banca salí a entrenar siempre todos los días, era una actividad que me mantenía como persona motivado para poder ir a trabajar con un buen ánimo, ¿no? Con una buena actitud y es como un espacio para mí, ¿no? Claro. Y eso me llenaba espiritualmente a nivel de motivación y una disciplina, ¿no? Y era como que mi hobby, yo el hobby lo ponía siempre en las primeras horas de la mañana, ¿no? Y en esa medida comencé a participar en diversas competencias y a raíz de esa disciplina y esa constancia me empezaba a ir bien, ¿no? Y en ese momento comencé a inspirar, ¿no? Directamente, ¿no? A amigos, a mi entorno cercano para hacer las actividades y como una persona extrovertida que soy también, trataba de poder agrupar amigos y gente que quisiera hacer lo mismo. Y en esa medida, en la medida de los avances y en la medida de los resultados, también me pedían consejos e inclusive me empezaron a pedir planes de entrenamiento para poder que los chicos vayan mejorando, ¿no? Esas personas que querían mejorar. Y siempre he sido muy metido y muy tirado a lo que es el estudio, ¿no? Y siempre he querido aprender de todo lo que iba haciendo en el camino, ¿no? Es más, o sea, han pasado muchos años y sigo, ¿no? Estudiando y aprendiendo sobre fisiología, biomecánica y nuevas tendencias que van saliendo en el campo de entrenamiento. Y eso, de alguna manera, también me ha llevado a mejorar mi expertise en el rubro, ¿no? Fundé el 42195 Running Club en el 2014 y desde ahí tenemos ya más de 10 años en el ámbito de las maratones y del running de fondo. Y la comunidad fue creciendo, seguimos creciendo de una manera sostenida y tengo chicos que están conmigo desde hace 10 años, como chicos que están empezando, ¿no? Y muy contento, muy contento de poder guiarlos y al final es una satisfacción personal porque se convirtió mi pasión y mi hobby en mi trabajo, ¿no? Al 100%. Al 100%, ¿no? Obviamente, el 42 es un paraguas y debajo de ese paraguas hay también unidades de negocio independientes, ¿no? Pero la base es el club y la satisfacción en realidad es el verlos a los chicos avanzar y ese crecimiento en el tema deportivo y en el tema de bienestar, ¿cómo redunda en la felicidad de cada uno de ellos, ¿no? Y no solamente en cada uno de ellos, sino en su entorno, ¿no? Porque la mayoría de chicos tienen familia. Entonces todo eso se expresa y se distribuye a las personas del ámbito de la misma persona individual, ¿no? Amigos, familiares, hijos y es lindo poder compartir con los chicos deporte, bienestar y poder viajar a competencias y todo eso, ¿no? Y en esa medida viene el tema de la data, ¿no? Y el tema del análisis del rendimiento de cada uno de ellos, cómo van mejorando, qué métricas hay que medir, ¿no? Y es un mundo, ¿no? O sea, como les digo a los chicos, cuando ingresan, tú entras al running de fondo y piensas que es algo muy sencillo y te pones unas zapatillas y sales a correr, pero detrás de eso hay un mundo, ¿no? Sí, hay todo un mundo. Yo precisamente, y es algo que no te conté en la conversación, es que a mí tampoco me gustaba correr. Yo he corrió dos maratones, afortunadamente, y una de las cosas que me motivó a continuar a correr es que yo también tengo una mentalidad medio metódica y también numérica. Y a diferencia del fútbol, lo que sí podía evidenciar en cada entrenamiento era si podía correr igual o mejor que la vez anterior. Entonces, es algo que uno encuentra una motivación, pues, bastante genuina, ¿no? Comparas las mediciones y puedes saber si es que estás mejorando, al menos en algún indicador, ¿no? Que puede ser, pues, la velocidad o el tiempo. Así es. Y también la sensación de uno mismo de sentirse más relajado o más cansado. Así es. Entonces, eso sí me motivó porque en el espacio del running es muy sencillo, digamos, evidenciar rápidamente la métrica, el número. Exacto, es muy objetivo, ¿no? Es un deporte que te da los datos y si tienes tú una banda cardíaca, si tienes un medidor de GPS que te mide distancia, ritmos, y sabes cómo va tu corazón en cada uno de los entrenamientos, o sea, no hay error ahí, ¿no? Claro, claro. Y no hay un tema subjetivo como sí puede haber en otros deportes, ¿no? Y también es un tema que depende solamente de ti, ¿no? O sea, tú eres contra tu misma carrera. No estás, digamos, compitiendo con personas que te apoyen en determinadas circunstancias porque eres solamente tú y tu carrera, ¿no? Claro. Es un deporte solitario contra, bueno, peleas contra ti mismo. Durante la carrera. Claro. Durante la carrera, pero en el entrenamiento sí tienes un equipo que te soporta y es súper importante el compañerismo y el hecho también de la competencia sana, ¿no? Porque al final tú estás con un grupo y estás con personas que están a tu lado y siempre vas a querer estar mejorando, ¿no? Ir mejorando poco a poco y es una competencia sana que te alinea también y que te aterriza, ¿no? Quizá de repente si tú estás entrenando solo, tú consideras que estás bien, pero cuando entras un grupo y ves personas que están un poco mejor que tú, vas a querer tú subir también, ¿no? Sí, es la naturaleza del ser humano, ser competitivo, no quedarse por lo menos, ¿no? Así es. Claro, es el gorrito que está corriendo, que empezó igual que tú y luego que está más rápido y no, no te quieres quedar atrás. Es así, es así. Y dentro de esta métrica objetiva que se utiliza dentro del running, ¿qué es lo que les sirve más a los que se están iniciando en este mundo? ¿Qué métricas son las que tú persigues? ¿Cómo has podido utilizar los datos en general? Claro. Sí, es súper importante el tema de las métricas, el seguimiento en las métricas, porque al final, o sea, algo que tú puedes medir lo puedes mejorar, ¿no? Si tú no puedes medir algo, va a ser difícil que lo mejores, ¿no? Entonces, en esa línea, nosotros nos basamos en dos factores que son importantes, que es el tema fisiológico y el tema biomecánico, ¿no? El tema fisiológico está liado a las sensaciones de cardio, tu sistema aeróbico, cómo está tu corazón, ¿no? Como el tema de las zonas metabólicas. Y el otro lado es el tema biomecánico, ¿cuál es tu técnica? ¿Cuál es tu forma de correr? ¿Cómo está tu dinámica? ¿Cómo la cantidad de pasos por minuto? ¿La longitud de tu zancada? ¿El tiempo de contacto con el suelo? ¿Tu tiempo de contacto con el suelo entre la izquierda y la derecha? ¿Cuánto oscilas hacia adelante y cuánto saltas y cuánto estás perdiendo de energía, ¿no? Para avanzar más eficiente. Entonces, ese es el tema de biomecánico. Y el otro tema es el fisiológico, que es en qué zonas estás corriendo, si estás corriendo a un ritmo aeróbico, si estás corriendo a un ritmo que más grasa, si te estás pasando y estás usando más un glucógeno que grasa, ¿no? Si estás pasando un segundo umbral, ¿no? Si estás corriendo demasiado rápido y estás trabajando más el tema en aeróbico que el aeróbico y es algo que no te favorece, ¿por qué? Porque puedes acumular fatiga, retrasas tu recuperación y está bien, puedes correr muy rápido un día, pero el día siguiente no te vas a recuperar lo suficiente para seguir entrenando, entonces no va a ser sostenible, ¿no? Así como el trabajo de cardio, que es súper importante y es una métrica que yo siempre la puntualizo en esa métrica porque generalmente cuando alguien empieza es en lo que fallamos, porque viene mucho el tema acá, el tema emocional, ¿no? Que quiero correr más rápido de lo que en realidad yo debería correr, ¿no? Entonces, ahí viene un tema del ego, del impulso, del no querer perder, del querer sacar un ritmo y no pensar tanto en el objetivo mismo del entrenamiento que es un objetivo de mejorar tu condición cardiovascular que la consigues corriendo a ritmos lentos. Entonces, esa métrica para mí es muy importante y siempre la reportamos en los días lunes después de los fondos e inclusive aquellos que se pasan de un porcentaje límite que nosotros ponemos salen en rojo y salen abajo, ¿no? No porque no puedan correr, digamos, a ese ritmo, no tengan la capacidad de correr ese ritmo porque acá no se enfatiza o no se señala a quien no puede correr más rápido sino a quien corre más rápido de lo que debe, ¿no? Entonces, eso sí lo podemos controlar. Entonces, es un entrenamiento, digamos, del impulso del ego mental, ¿no? Y un tema que también es que entres en conciencia de que entrenando esos ritmos y no pasándote vas a mejorar tu condición base que es el cardio, ¿no? Entonces, en esa medida nosotros tenemos como 12 indicadores en ese reporte. 12 indicadores para cada uno. En ese reporte, ¿no? Es en donde determinamos, ok, vas a correr a tanto, a tanto, te pasaste aquí. Entre factores fisiológicos y biomecánicos. Y puntualmente, en ese tema que te digo de los fondos, es no pasarte de la zona 2, por ejemplo, de un entrenamiento de sábado y no pasarte a la zona 3 y máximo puedes pasarte un 9% en zona 3 y no sales en rojo, ¿no? Entonces, eso es súper importante, esa métrica, ¿por qué? Porque esa métrica no solamente te va a hacer mejorar de condición para mejorar tu metabolismo de grasas y ser mejor, más resistente, sino que también vamos a prevenir lesiones corriendo a los ritmos que debes correr. Es como si una persona va al gimnasio, es un ejemplo que siempre pongo, y quiere levantar el peso máximo en una rutina de ejercicios, uno puede hacer 15 repeticiones. Tiene que acortar ese número de repeticiones para poder levantar esa cantidad de peso máximo, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con los fondos. Los fondos son para correr a ritmos controlados, ¿no? Y eso lo medimos. Sí, interesante porque tienes un montón de métricas, algunas que son más directas que otras, y creo que va a depender de cada, el objetivo de cada deportista, pues en un plazo de tiempo, pues darle más énfasis a cierto indicador, ¿no? Así es. Bueno, y para la gente que aún no está incursionando en el running o el deporte en general, ¿qué beneficios podría decir de manera, pues, especial que uno puede encontrar justamente corriendo, incursionando en el running? Sí, el running es un deporte que está en tendencia ahorita. A raíz de la pandemia mucha gente también empezaba a salir a correr porque... En mi caso. Sí, ¿no? No querían quedarse en casa y necesitaban hacer actividad. Y el running tiene muchos beneficios a nivel fisiológico, ¿no? Correr te mejora el sistema cardiovascular, te mejora el sistema aeróbico, y eso hace que puedas realizar tus actividades con mucho más aire, sin agitarte tanto, sin fatigarte, que tengas más resistencia, ¿no? Es diferente un padre de familia que corre a un padre de familia que no corre y no hace actividad física, o sea, va a poder jugar con sus hijos tranquilamente sin cansarse y va a poder pasar más tiempo con ellos, ¿no? Va a estar más dispuesto a hacer actividades cotidianas que al final aportan a la salud familiar y a la convivencia que es levantar las bolsas del supermercado. Claro, a veces una tarea tan simple como limpiar algo y... Exacto, entonces o te cuesta y al final no la haces, ¿no? Entonces definitivamente te mejora, te mejora a todo nivel y sobre todo te mejora a nivel personal, ¿no? O sea, el hecho de tú dedicar las primeras horas del día a ti, ¿no? Y darte un espacio para ti antes de hacer tus actividades, tus responsabilidades que tienes y que no las puedes posponer, como ir a trabajar o estar en la oficina, te estás regalando bienestar a ti desde que inicias tu actividad, ¿no? Física y mental, porque tú que corres, sabes perfectamente que un día que corres empiezas tu día mucho mejor que un día que no. Así es. Un día que no corres estás con culpa de que no hiciste algo y querías hacer para ti. Entonces definitivamente a nivel de mindset, a nivel de mentalidad, el hacer algo por ti, hacer una actividad deportiva que te da satisfacción y vas viendo logros día a día, semana a semana, te va a poner mejor a ti y si tú estás bien, tu familia va a estar bien, ¿no? Entonces definitivamente lo recomiendo a todo nivel, pero sí con una guía, porque el running es un deporte que pareciera que fuera sencillo, te pones zapatillas, un polo, un short y sales a correr, pero no es tan sencillo. Es un deporte de impacto repetitivo en un solo plano y si no lo haces correctamente, te puede lesionar o te puede cargar y eso no es la idea, ¿no? La idea es de que hagas un deporte de una manera responsable y que pueda ser consistente en el tiempo, ¿no? Sí, importante lo que tú dices y justamente lo que quería comentar ahí. Me quedo con que efectivamente correr un día o entrenar en un día, principalmente creo yo, es un regalo para uno mismo, ¿no? Por todos los beneficios y la satisfacción final que a uno le da después de terminar justamente un entrenamiento. Y claro, lo segundo es que para los que están iniciando, importantísimo el tema de esta guía, ¿no? De preguntarle a alguien que ya está corriendo o de ayuda profesional justamente. Para aquellos que ya se decidieron, digamos que ya, ¿sabes qué? Voy a correr de fin de semana o voy a participar, digamos, en competencias de running y nunca han corrido, ¿cuáles serían las recomendaciones? Digamos, ¿no? Quiero salir a correr. ¿Cuáles serían las recomendaciones o quiero empezar a correr? Buenísimo. La primera recomendación, yo considero de que cómprate unas buenas zapatillas, cómprate el outfit, la ropa aparente para correr. Sí, y a nivel de motivación también, ¿no? Claro. Y a manera de compromiso. Es como cuando te escribes una carrera, ya no hay vuelta atrás. Sí. ¿No? Igual, tú vas a un mall o a una tienda de deporte y te compras el short, el polito, las zapatillas, las medias. Ya estás. Ya estás. Y te va a provocar salir a correr, ¿no? O sea, yo creo que ese es el primer paso y que tengas una guía de qué exactamente zapatilla va de acuerdo a tu pisada y a tu pie, ¿no? No comprártela por comprar. ¿Y eso cómo lo sabes? Es importante acudir a un centro ortopédico o a algún centro de fisioterapia que tenga el food scan para poder determinar cuál es tu tipo de pie, cuál es tu tipo de pisada y que hagas una inversión adecuada para tu tipo de pisada y para tu tipo de pie, ¿no? Básicamente. O sea, porque si no te vas a guiar por el color, por el modelo o porque alguien te dice, mira, esa zapatilla es para correr. O cuando te vas a una tienda de departamentos y ves running, ¿no? Y vas a ver zapatillas que quizás son para velocidad, cuando tú lo que vas a hacer es fondo, ¿no? Y vas a correr lento. Entonces tienes que tener una guía y una asesoría también en ese sentido. Ahora en las redes puedes encontrar mucha información. Nosotros eventualmente siempre sacamos videos y shorts de recomendaciones de zapatillas en el 42, en las redes del 42. Pueden guiarse por ahí o pueden buscar también, como te digo, ayuda profesional en los centros de fisioterapia donde pueden medirte tu tipo de pisada, la forma de tu pie y en base a eso también asesorarte, ¿no? Eso es lo importante y que vayan poco a poco, ¿no? Que no traten de ir avanzando rápidamente. Lo ideal es que tengas una guía y que busques un profesional, un coach que te pueda guiar. Pero si todavía no tienes la capacidad de poder hacerlo o quieres un poco ir entrando un poco en la rutina del running y todo, de manera individual, hazlo de manera gradual, ¿no? Corre interdiario, corre tres días a la semana, descansa entre días, corre a ritmos lentos, ¿no? Que tu cuerpo vaya adaptándose al estímulo nuevo que le estás originando, ¿no? Y en esa medida vas avanzando, ¿no? Porque mucho se ve, ya ok, solo correr hoy día, tanto. Al día siguiente quiero mejorar ese tiempo que hice y meto la misma distancia y más rápido. Al día siguiente también, ¿no? Y el fin de semana vi una película que me motivó, vi Running o vi Rocky, no sé, cualquier película que te motivó y quieres seguir entrenando y consideras de que el avance está en meter más, más, más entrenamientos y no es así, ¿no? Tu cuerpo tiene que ir adaptándose al estímulo que le vas dando y en esa medida descansas, asimilas el entrenamiento, te pones mejor y vuelves a entrenar, ¿no? El descanso es súper importante para poder asimilar esa carga de entrenamiento e ir mejorando, ¿no? Yo considero esos aspectos súper importantes. Que te consigas implementos ideales para correr y que lo hagas de manera progresiva empezando tres días a la semana para que tampoco no te satures, ¿no? Y no tengas una mala experiencia también porque si empiezas a correr todos los días algo te va a pasar, ¿no? Y al final lo vas a dejar y no es la idea, ¿no? Sí, importante lo que comentas porque parte del entrenamiento en el caso de running tiene que ser también el descanso, ¿no? Si es que no hay esa parte de descanso pues se pierde todo lo avanzado. Así es, claro. Y dentro del running digamos que uno de los objetivos máximos o uno de los sueños en general de todo corredor va a ser terminar una maratón ¿Cuánto tiempo aproximadamente una pregunta bien complicada necesita una persona, por ejemplo, para correr una maratón? Digamos que está empezando, ¿no? No corre ni cinco kilómetros pero que en algún momento puede correr una maratón. Claro. Sí, depende. ¿Ya? Esa palabra viene acá precisa depende porque depende mucho cómo hayas construido tú tu base física desde chico, desde niño, ¿no? O sea, es diferente una persona que todas hubiera hecho deporte y que recién va a empezar a correr que una persona que nunca subió hecho deporte y se corría de las clases de educación física y ahora quiere correr una maratón. O sea, es totalmente individual ese tema de programación, ¿no? Pero para alguien que tiene actividad física que ya tiene una cierta base en temas de fuerza de resistencia el entrenamiento para una maratón es de 16 semanas entre 16 a 18 semanas es un entrenamiento específico ¿no? Son cuatro meses básicamente ¿no? para poder preparar y adaptar tu cuerpo a que puedas completar una carrera. Digamos que es para para alguien que ya tiene algún tipo de actividad física previa. Cierta experiencia ¿no? Cierta experiencia Sí. Ya corrió previamente 10 kilómetros Sí, claro. Así como hay gente que tiene mucho más experiencia que podría prepararse durante tres meses o inclusive dos meses ¿no? Pero si normalmente lleva una actividad recurrente y tiene se mantiene en un buen peso ¿no? se mantiene en una buena condición y hace deporte eventualmente todo el año ¿no? Pero lo ideal son cuatro meses ¿no? para una persona que tiene que tiene ya cierta base y para los que no yo te diría entrena primero tus habilidades y todos los aspectos de la de la de la condición física que son la fuerza la resistencia la flexibilidad la movilidad ¿no? durante todo un año y luego piensa en una maratón ¿no? o empieza corriendo primero cinco kilómetros diez kilómetros veintiún kilómetros y después lánzate una maratón para que la experiencia sea buena ¿no? y no sea un trauma ¿no? y no te frustres ¿no? o sea yo creo que hay que ir quemando etapas para poder llegar a cierto a cierto nivel y a cierta distancia ¿no? o sea lo ideal es que tú corres una maratón y termines la maratón bien ¿no? o sea cualquiera puede correr una maratón pero el tema es cómo terminas después de esa maratón ¿no? entonces eso es súper importante ¿no? hacerlo bien a conciencia y saber sobre todo de que te estás metiendo en algo serio ¿no? no es que solamente yo quiero tomarme la foto como mi amigo que subió en Instagram una foto con su medalla y tiene un montón de likes y yo también quiero sino que te tiene que gustar el deporte tienes que comprometerte y tienes que dejar de hacer un montón de cosas y tienes que empezar a hacer también un montón de cosas que no hacías antes ¿no? sí efectivamente o sea correr la maratón implica cambiar de hábitos en algunos casos ¿no? dejar de hacer cosas dejar sobre todo la vida la vida nocturna en algunos casos dejar de hacer y hacer también muchas cosas ¿no? sobre todo pero sobre todo yo creo que dejar de hacer ¿no? desacostumbrarte a algunas cosas que venías acostumbrándote siempre como por ejemplo salir los viernes a salir los sábados y un plan más tranqui quizás ¿no? y hacer tus fondos los sábados y este saber de que de que tienes que sacrificarte tienes que madrugar ¿no? porque o sea por lo general este todos comenzamos a trabajar muy temprano y tenemos que sacrificar horas ¿no? entonces no es que te vas a levantar a las nueve y vas a poder entrenar porque tienes que hacer un montón de cosas tienes que levantarte bien temprano y para levantarte bien temprano tienes que acostarte bien temprano también ¿no? sí entonces es un tema de compromiso y es un tema de disciplina que al final te va a retribuir ¿no? te va a retribuir en un tema de mindset y de salud básicamente ¿no? o sea yo estoy seguro de que para que una persona y un profesional mejoren su campo como profesional y como persona primero tiene que mejorar a nivel personal ¿no? yo creo que el deporte es una herramienta súper importante y creo que es la mejor herramienta para que uno mejore como persona o sea el deporte definitivamente alinea todos tus planos de vida ¿no? este totalmente o sea para que una para que un profesional destaque en su campo primero tiene que ser buena persona y el deporte es una herramienta para para poder hacerlo ¿no? si me parece ese ejemplo también lo creo que lo he experimentado y no sale a mucho el deporte en general te ayuda más allá de los beneficios funcionales que tiene en la vida pues a través del deporte a través de la disciplina y a través de trabajar también en compañerismo en grupo te hace una mejor persona efectivamente y eso no se ve de manera directa digamos pero contribuye a tu aspecto profesional también la tolerancia la tolerancia el tema de tolerar de que hay personas más rápidas que tú o más resistentes que tú y tomarlo bien ¿no? y saber de que de que hay muchas personas que que te pueden enseñar algo que tú no sabes y es un tema de que el ego también lo mantienes ahí ¿no? definitivamente o sea eso por un lado y por el otro lado también de querer emular a los que están un poco más arriba y querer ser ser mejor ¿no? y en esa línea también vas creciendo en el deporte vas creciendo en tus otros planos también porque es como que todo esto lo aplicas ya para tu vida no solamente para el deporte o sea tú quieres ser bueno en el deporte pero también quieres ser bueno en tu trabajo ¿no? haciendo lo que haces quieres ser el mejor ¿no? entonces es como que todo se alinea ¿no? en todos los planos y eso te llega a ser una mejor persona definitivamente ¿no? sí definitivamente Renzo ya hablando esta parte de los de los datos y la tecnología ¿qué oportunidades ves como aplicación directa digamos de de los datos o el análisis de datos dentro del running o el deporte en general? súper importante súper importante poder analizar el rendimiento de cada uno de los atletas porque tenemos ahora todas las herramientas para poder hacerlo ¿no? lo que nos puede faltar es un poco de tiempo pero considero súper importante poder poder analizar la data individual de cada uno de los chicos en pro de sus mejoras ¿no? porque definitivamente para que una persona un deportista un atleta mejore tiene que haber un seguimiento ¿no? y es un seguimiento individual porque los valores fisiológicos tuyos por ejemplo no son iguales a los míos ¿no? por un tema de edad por un tema de condición física por un tema de morfología del corazón ¿no? tu frecuencia en reposo no va a ser la misma que la mía tu máxima tampoco conociendo esos factores individuales nosotros vamos a poder alinear toda la data individual de cada uno de los chicos no es que ya sabes que tú vas a correr a tanto tú también corres a tanto no o sea acá hay un tema individual ¿no? y es este y es como se hace el seguimiento porque muy fácil sería decir ¿sabes qué? ya vas a correr y si vas a correr a maraton pace y vas a correr a tanto y al final tú vas a correr en base a tus expectativas y no en base a tu estado actual de condición entonces para eso necesitamos los datos entonces una vez que tenemos la data empezamos a elaborar todos los rangos en base a tus zonas de trabajo basándonos en un tema fisiológico y un tema de cardio para poder correr en la zona que corresponde a correr cada día hablando del tema del deporte con la data entonces tenemos todas las herramientas para poder hacerlo tenemos los gps y tenemos las bandas cardíacas que se sincronizan por bluetooth y automáticamente tú puedes estar corriendo y tú ver acá la data de pulsaciones y mantenerte en el rango del objetivo que te toca ese día ahora hay chicos que entran y todavía no tienen todas esas herramientas pero pasado un mes dos meses y con todo el reporte que le damos nosotros se sienten en la necesidad de poder tener esas herramientas también o esos equipos para aprovechar el entrenamiento y el seguimiento al máximo y se dan cuenta que importante es poder correr por zonas poder correr viendo cómo está funcionando tu corazón y todo eso entonces en esa medida con toda la tecnología de ahora que la tenemos bueno cuesta un poco pero pero es accesible porque al final es una inversión para ti por un tema de seguridad para entrenar de manera saludable y de manera eficiente y por un tema de rendimiento también es importante llevar todo ese análisis y toda esa data de los chicos de manera individual no solamente el tema de fisiología como te comenté al inicio sino también el tema de biomecánica tenemos los equipos que nos dan la métrica por ejemplo de cuántos pasos das por minuto eso es súper importante porque es una métrica que te dice cuánto tiempo estás impactando en el suelo y cuánto tiempo tú podrías mejorar y reducir ese impacto durante una actividad entonces chicos que empiezan en 170 pasos por minuto pueden mejorarlo en 180 y van a pasar más tiempo en el aire que en el piso eso se traduce en menos impacto más eficiente o una métrica que es súper súper importante que muchas personas o muchos deportistas al comienzo no saben qué es es la oscilación vertical si tú empiezas a correr por ejemplo y no tiras un poquito hacia adelante el torso vas a saltar al momento de darle el impulso y ahí estás perdiendo energía porque nosotros no queremos ir para arriba nosotros queremos ir para adelante de manera diagonal entonces hay equipos y hay instrumentos que te arrojan esas métricas y esas métricas nosotros las medimos y las reportamos y en esa línea vamos acumulando data, data, data semana, semana para que los chicos vean ok, mira estuve acá en esta fecha ahora estoy mejorando en esta fecha y voy a ir mejorando mi running y es así entonces es súper importante la data y aprovechar toda la tecnología que hay ahora para poder aplicar esa data en los entrenamientos a nivel de rendimiento básicamente no hay excusa pero obviamente para mejorar porque tenemos los instrumentos para medir el rendimiento y otros indicadores más que nos van a ayudar a mejorar todo el rendimiento totalmente o sea tenemos todo eso a la mano cuesta obviamente cuesta pero es una inversión que al final suma a tu actividad así como es importante unas buenas zapatillas implementos yo considero la segunda inversión importante sería un GPS y un medidor de frecuencia cardíaca para es como un seguro de vida que al final vas a entrenar bien con eso y vas a poder aterrizar un poco tu estado y tu condición actual claro porque nosotros dos podemos correr acá cerquita al pentagonito nos damos una vuelta corremos a 5 minutos por kilómetro y te aseguro que vamos a estar en diferentes zonas claro quizá tú estés tranquilo fresco seguramente tú estés tranquilo en una zona 2 y yo de repente no yo de repente estoy en una zona 3 o una zona 4 zona 5 yo creo entonces eso es importante y bueno hablando de este tema es importante también la banda cardíaca porque hasta ahora es el único instrumento de precisión que nos arroja la medida exacta del corazón porque el sensor óptico que viene en los relojes no es preciso no es preciso hay mucho margen de error y un margen de error mínimo en el tema de la frecuencia cardíaca ya lo invalida completamente entonces si es importante contar con la banda por eso a los chicos yo siempre les recomiendo que usen la banda que no se fíen del otro del otro indicador porque no es real es más en los reportes si es que no tienen banda yo coloco no data porque no me puedo guiar de una herramienta o de una de un aplicativo que todavía no está arrojando datos certeros si totalmente en el mundo digamos que de los datos también tenemos ese precepto o sea si garbage in garbage out entonces este precisamente los datos que nos arrojan todos los relojes en realidad o sea acerca del ritmo cardíaco o la frecuencia cardíaca no están tienen errores tienen errores porque están basados en algoritmos y todavía no hay el sensor óptico por ejemplo es un haz de luz que entra por acá pero si por ahí hay una distorsión altera completamente y por ejemplo si tú estás corriendo en zona 4 o en zona 3 y zona 4 y hay 5 puntos de diferencia en frecuencia cardíaca ya te puedes estar yendo a la otra zona definitivamente porque en la medida que tú subes de zonas intensivas tus rangos se van acortando a diferencia de las bajas en zona 1 tú puedes estar entre 120 y 135 en zona 2 tú puedes estar en 145 a 150 perdón de 140 a 155 hay 15 puntos pero entre una 4 y una 5 en 2 o 3 te pasa allá claro es mucho más sensible es mucho más sensible entonces sí es importante por el momento hasta que salga algo más avanzado que te pueda medir la pulsación que la banda buenazo muchísimas gracias Renzo por la conversación aprendió bastante sobre el tema de running ¿cuál es tu próxima carrera? mi próxima carrera me voy con los chicos a Buenos Aires yo no voy a correr a Buenos Aires pero los acompaño para el coaching estoy yendo con un grupo bastante grande a Buenos Aires y a pasar mi santo que es un día antes de la carrera también buenazo y vamos a celebrar después el domingo seguro y corro Chicago en octubre corro la maratón de Chicago por segunda vez el año pasado ahí fue el récord el récord mundial ¿no? sí el récord mundial sí, sí, sí claro de Kipton sí, de Kipton falleció una pena una pena y el récord bueno, el récord de mujer fue en Berlín si no me equivoco el año pasado el año pasado en Berlín entonces tenemos Buenos Aires y tenemos Acefa 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 claro Timpas en el maratón de Berlín ahí estuvimos nosotros el año pasado corrimos Berlín también este año Dios mediante estamos inscritos ya nos vamos a Chicago y el próximo año abril Boston repetimos Boston este año también corrí Boston es una carrera emblemática ¿no? que sí, claro si clasificas cómo no estar ahí ¿no? es súper importante sí una de las Six Majors una de las Six Majors sí buenazo bueno una recomendación final que le quieres comentar aquí a todo el público que nos ve y que nos escucha hagan deporte el deporte cambia vidas te mejora a nivel personal a nivel profesional prueben el running que es un deporte sencillo realmente practicarlo no requiere mucha comprarte equipos sofisticados sino simplemente unas buenas zapatillas un buen short un buen polo y salir a correr hacerlo de manera intermitente quizá tres días por semana correr a ritmos lentos al comienzo y en la medida que van mejorando su adaptación a este estímulo nuevo ir aumentando progresivamente los ritmos y el volumen de kilometraje y nada inculcarlo incorporarlo en sus vidas lo ideal temprano en la mañana que se respire aire fresco y vas a ver como en esa medida que empiezas a hacer algo por ti en la mañana vas a poder tener un día excelente y con una motivación que pocas cosas se la dan en la vida como el deporte y en esa línea puedas ir mejorando como persona y como como profesional como a todo nivel el running es es salud y es bienestar así que nada ese es mi consejo muchísimas gracias Renzo gracias a ti Johnny por la invitación bueno seguiremos conversando y nos encontramos en las carreras de todas maneras ahí nos vemos en las pistas buenazo muchísimas gracias a todos este ha sido otro capítulo de podcast de MS